Vamos ahora a Soacha. Tras una reunión de seguridad del alcalde con el gobernador de Cundinamarca y representantes del gobierno nacional, el primer mandatario de ese municipio anunció que mañana domingo habrá toque de queda general y ya no se permitirá visitar a las mamás como lo había anunciado inicialmente. Horas después de que el alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, anunciara que este domingo, Día de la Madre, se permitiría a los soachunos salir a visitar a sus mamás, pero con medidas de seguridad, el mandatario se echó para atrás con la medida y ordenó toque de queda general en el municipio. El día de mañana habrá toque de queda desde las 12 de la noche del día de hoy hasta las 12 de la noche del día domingo. Decreto que estaré firmando en contadas horas para que el día de mañana sea un fin de semana tranquilo, pausado, dentro de la celebración del Día de las Madres. Mañana habrá toque de queda general. Algunos habitantes opinaron sobre la decisión. Pues a mí se me hace que sea muy mal porque igual ellos tienen que entender que nosotros necesitamos también para comer el sustento. Lo importante es que nosotros tomemos conciencia de lo que está ocurriendo y nos cuidemos entre todos. Pero esta no fue la única medida que se adoptó al término de la reunión con el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el gobernador de Cundinamarca y los viceministros de Defensa y del Interior, pues también se anunció el aumento de la fuerza pública en el municipio. Se ha destinado por parte del Ministerio de Defensa y de nuestro Ejército Nacional un refuerzo significativo de personal que llegará en las próximas horas a la ciudad de Soacha para reforzar los dispositivos de seguridad. A partir del lunes se extenderá también el pico y género en el municipio. Los hombres podrán salir de las 7 de la mañana a las 12 del día y las mujeres entre las 12 del día y las 5 de la tarde.